Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Bonnie de Five Nights at Freddy's. Primero con un lápiz haremos nuestro boceto guía, un círculo con dos líneas cruzadas para el rostro. Y empecemos dibujando en el medio de las líneas la nariz de Bonnie. Hagamos unos semicírculos para los ojos. Con ayuda del boceto guía empecemos a hacer la línea de la boca. ¡Suscríbete al canal! Arriba del círculo guía hagamos unas líneas para las orejas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora comencemos a pintarlo. Espero les haya gustado el vídeo, no se olviden suscribirse, hasta la próxima.